Pero en lo referido a derechos, libertades, igualdad, progreso, reformas y regeneración, el programa del Partido Socialista es una enmienda a la totalidad de su programa de gobierno. Por eso la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a su candidatura es uno. Uno rotundo, señor Rajoy. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español y su grupo parlamentario son coherentes con su historia, con su memoria, con su programa, con la palabra dada a los españoles. El Partido Socialista nació para construir una alternativa al sistema económico dominante y sus secuelas de explotación, de exclusión social, de pobreza y dominación. La libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad y la paz son valores y principios irrenunciados en el mundo de hoy y los socialistas nos vamos a claudicar en su defensa. Señor Rajoy, no solo no podemos secundar su chantaje, sino que lo denunciamos. Lo que usted ha pretendido con la demora de su decisión es trasladar a los ciudadanos la falsa idea de que... Gracias.